Si tienes entre 11 o 14 años, esta es tu oportunidad de ser escuchado, compartiendo como más niños y jóvenes pueden aprovechar al máximo sus estudios. Puedes formar un equipo de 3 a 5 alumnos y un docente. Pensar acerca de buenas prácticas que les podrían apoyar a continuar estudiando en el ciclo básico. Estas ideas podrán ser compartidas con autoridades educativas. Pueden compartir sus ideas por medio de una carta o un video de 1 a 3 minutos en el idioma en el que se prefieran. Tienen hasta el 25 de junio para registrarse. Su docente puede inscribir su equipo en el enlace que compartimos o comunicarse al número 3302-2495 para más información de cómo registrarse. Este concurso es apoyado por World Learning y la Coordinación Técnica Administrativa del Distrito de Chichicastenango, Quiché. Tendremos una ceremonia de entrega de diplomas para los participantes y premios de material educativo para los ganadores. Tienen hasta el 9 de julio para compartir sus ideas.